Este es uno de los días en los que te provoca hacer uno de esos viajes medios a largo para respirar este aire puro. Me he venido a Zaspitia con el Team Nitro, como ustedes ya saben, aquí tengo la llave de la nueva Tivo 7 Pro. Sí, esta es la nueva propuesta de la marca Chery, ¿qué les parece? Pues realmente hice como que ¡guau! ¡Mírame! Estaba bastante atrevida, pero antes de entrar en el diseño, quiero precisar en algunos detalles. Esta marca asiática llegó a nuestro país hace aproximadamente 10 años y está clara la evolución que ha dado. Y esto empezó con la nueva Tivo 8, que también la provee de tres filas de asientos. Dicho sea de paso, el review está en este canal y después vimos la Tivo 2 Pro, que también guarda estos rasgos característicos. Exactamente esta SUV viene a ser la segunda generación de la Tivo 7, que todos ya conocemos. Exactamente va a venir a reemplazarla. Y una cosa más, en Chile ya llegó exactamente en marzo, fue el primer país de la región, bueno, y ahora a Perú, y así progresivamente llegar a otros países. Bueno, ahora sí, vamos con el diseño. Ahora sí puedo decir ¡guau! ¿Qué tal cambio de la Tivo 7 Pro? Y obviamente nuestros ojos se van a esta enorme parrilla. Miren lo ancha que está y que resalta bastante. Y sobre todo, miren, está como incrustaciones de diamantes con detalles en cromo, que realmente es muy acertado este diseño. Y hablando de este apartado, este diseño está inspirado en la filosofía Peak Style de Cherry para esta segunda generación. Y otras cosas más que vemos son estos faros bastante alargados y estilizados, con tecnología LED, obviamente. Y por abajo, miren, acá tenemos también los neblineros. Y miren este diseño, como estos filetes, estas tres líneas en cromo, que también me parece que es bastante acertado y que complementa, que complementa el diseño de esta SUV y claro, un parachoques que definitivamente muestra la robustez. Y ya por los laterales, es una SUV mediana, pero definitivamente te da esta sensación de que es más grande de lo que parece. Bueno, en cuanto a las medidas, por ejemplo, el largo es de 4 metros y medio. El ancho es de 1 metro con 84, el alto es de 1 metro con 75 y la distancia entre ejes es de 2 metros con 70. Y lo que me gusta mucho es la distancia libre al suelo de 16,3 centímetros de despeje. Otros detalles que tenemos son los protectores en negro a lo largo de toda esta SUV y este filete en cromado. Y si lo vemos bien por los laterales, tiene un parecido bastante a la Tigo 8, esta que es de 3 filas de asiento que ya probamos. Incluso me atrevería a decir que es una mini Tigo 8, sin las 3 filas, solo que esta es de 2 y con esta apariencia de techo flotante. Y miren estos detalles en negro que resaltan bastante por todo el lateral, el cromo, que como les dije, nos da este equilibrio entre la elegancia y la deportividad. Bueno, después los espejos son abatibles electrónicamente, acá se ven las luces direccionales y tenemos también los riles en el techo, pero sí tengo que decir que es algo netamente estético. Vamos a la parte de atrás y esto es lo que vamos a ver, una cintura bastante ancha, pero a la vez estilizada. Y miren estos faros, obviamente tecnología LED, pero que van a lo largo y como que se fusionan y se unen. Y miren lo agradable que se ve, y obviamente la marca de Chery por aquí, el emblema del modelo Tigo 7 Pro en cromo. Y por debajo tenemos dos salidas de escape, pero también es algo estético. Personalmente tampoco me gusta este detalle, pero le suman en cuanto a que se ve realza la apariencia. Y uno de los apartados que es muy importante es la maletera, sobre todo en este tipo de vehículos o submedianas, donde sí amerita hacer viajes largos. Bueno, vamos a abrirla y podemos hacerlo desde aquí de forma eléctrica, como verán, o teniendo tranquilamente la llave en cualquier parte de su bolsillo. Y antes de irme ya adentro, quiero mencionarles que para cerrarla, apretamos este botón y como verán, la cerramos. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos? Exactamente 424 litros de capacidad está en el promedio de lo que nos ofrece la categoría. No es ni muy chica ni muy grande. La verdad que no está nada mal. Y ni qué decir de los materiales. Desde ese cobertor, incluso hasta el piso de la maletera está muy bien. Vamos a quitar el cobertor y miren el espacio que tenemos en nota desde las maleteras, la evolución y el salto que ha dado Chery en cuestión de materiales. Y bueno, por aquí no tenemos muchas cosas, ¿no? Es solamente una luz por aquí, por aquí otro bancho, pero sí regular espacio para ayudar a nuestros objetos. Y por debajo, bueno, si queremos aprovechar o optimizar un poquito el espacio, por aquí podríamos colocar algo. Pero en realidad esto es para guardar la llanta de repuesto que es una temporal. Ahora, si queremos optimizar aún más el espacio, podemos abatir los asientos para lograr exactamente 1110 litros de capacidad teniendo los asientos abatidos. ¡Wow! Ya estamos en el interior de la nueva Tio 7 Pro. ¿Qué les parece? Si el diseño exterior estaba bastante fresco y acertado, el interior no decepciona para nada. Bueno, los materiales que es lo primero que quiero destacar son de muy buena calidad, bastante generoso. Si recordamos o nos vamos hace 10 años en los que Chery inicia sus operaciones en nuestro país y en muchos países de la región, pues sentíamos que en cuestión de materiales, calidad y ensamblado, calibración, había problemas con la marca asiática. Como que todavía no nos terminaba de convencer y quedaban todavía estos pequeños inconvenientes, podríamos decirlo así. Pero ahora es una historia totalmente diferente. Yo diría que no tiene nada que ver con los otros modelos. Y claro, es un cambio radical con la Tio 7 que ya conocíamos. Muy bien hecho Chery y se siente que está el ensamblado es muy bueno. Cómo lo han recalibrado. Miren esto, muy generoso, revestido. Todo el material, todo el panel de instrumentos está revestido con estos materiales en eco cuero y con estas costuras en blanco. Miren por aquí y esa es la parte que bastante me agrada. Miren estas texturas en las puertas que nos da este equilibrio entre la elegancia por aquí. Revestido da bastante gusto poner tu brazo aquí. Y bueno, obviamente todos los botones para abrir las ventanas, abrir las puertas, todo el sistema es eléctrico. Bueno, continuamos por aquí. Sí, otra de las cosas que aparte de la muy buena calidad de materiales me llamó la atención es esta consola. Este diseño en el centro donde encontramos el negro, piano, black, que no desentona. Y que también nuevamente para mí es bastante acertado. Pese que sí, hay muchas personas que aún no les gusta este material. Pero siempre les he dicho y les he recomendado que hay que cuidarlo. Entonces acá que tenemos la climatización que es digital, es táctil, pero sí es de una zona. Esperamos que bueno, en próximas configuraciones la traiga de dos zonas. Pero es bastante intuitiva, bastante táctil y también la puedes manejar desde la pantalla de infoentretenimiento que he hecho ese paso es de 10 pulgadas y que sí se asemeja a un tablet. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Y toda la conectividad Android Auto y Apple CarPlay, todo lo que tú tienes en el celular lo trasladas aquí. Sí debo de mencionar es que para aquellas personas que no sean muy tecnológicas, no tengan tanto maña, utilizando en estos sistemas operativos, en el sistema Android Auto, van a tener que descargarse una para poder tener la conectividad. Por aquí, con estos botones, como una especie de piano, vas a poder también entrar al menú, vas a poder subir, bajar el volumen de la radio, cuando está el teléfono. Continuamos por aquí y tenemos la caja, esta transmisión es de 9 velocidades. Recordemos que Cherry la introduce con la Tivo 2 Pro y con este modelo de joystick, que la verdad que también está bastante acertado, me gusta mucho. Y tenemos el freno de mano, es electrónico y tenemos un auto haul bastante necesario, sobre todo cuando estemos en ciudad para que el vehículo no se vaya ni para atrás ni para adelante, no, si se detenga. Y claro, los modos de manejo, ya me estoy yendo por aquí. Hay algo peculiar en los modos de manejo, que una vez que tú los activas, tiene dos, el eco, que bueno, tira la eficiencia, el consumo de combustible, y el sport cambia de color, entonces es bastante personalizable. Y bueno, por aquí espacio, que eso es otro de los aspectos que me gustan, aparte de tener aquí para poner dos vasos, incluso puedes poner la llave, tú puedes retirar esto, vamos a retirarlo. Y miren lo que encontramos, un enorme espacio y tiene refrigeración. Entonces tú puedes tener tu bebida acá y tenerla fría tranquilamente, esto está muy generoso, me gusta mucho y claro, el apoyarazo miren que se desliza, dándote otra opción para ampliarlo y aquí dos brazos pueden entrar cómodamente. Un detalle más que me parece bastante interesante y que sí lo he visto en otros modelos, por ejemplo en Honda HR-V, por ejemplo, este espacio debajo de la consola. Miren, aquí abajo vamos a tener, por ejemplo, espacio, voy a abrir un poco la puerta para mostrárselos. Tenemos aquí espacio como para colocar celulares, cosas, acá tenemos dos cargadores USB y una entrada de 12 voltios por aquí. Tenemos aquí un cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas, que también tiene un diseño bastante correcto, con toda la información que tú esperas, kilómetros recorridos, el consumo de combustible, la información del vehículo y también con un diseño peculiar, ¿no? Por acá a la derecha tenemos las revoluciones por minuto, el velocímetro, la verdad que está bastante bien, me gusta. Y aparte que es muy, muy visible. Y otra cosa que quiero resaltar es la posición de la pantalla de infoentretenimiento, que está en una posición donde no tienes que bajar la mirada, entonces por un tema de seguridad está bastante bien. Y el volante, que es regulable tanto en profundidad como en altura, está bien revestido en eco cuero, muy agradable definitivamente. Y miren, me gusta este detalle en plano aquí. La verdad que es muy agradable. Los mandos, los botones para poder hacer la interfaz con el sistema de infoentretenimiento y el control crucero. También me encanta que es el techo panorámico. ¡Wow! Va en todo lo largo, es magnífico. Y además, pues se abre este vidrio. Y este techo panorámico definitivamente aporta a dar mayor visibilidad dentro del habitáculo. Otra de las cosas que quiero resaltar es la calidad de los materiales de los asientos. Que son eco cuero y además miren las costuras en rojo con blanco, que están bastante bien. Tienen como un estilo deportivo y además que te abrazan bastante. Son ergonómicos. Y un detalle que valoro mucho es que para regular los asientos, tenemos los botones, tanto piloto como copiloto, que son de forma eléctrica. Y miren este detalle. Ideal como para poner un celular que pareciera que es de carga inalámbrica, pero no, como es una unidad de pruebas, según lo que nos comentó la marca, es que tienen que configurar el cargador inalámbrico. Entonces nosotros solo lo tenemos así. Y por acá tenemos este protector. Y por abajo, como ven, está el negro piano. Bueno, esperemos que lo configure, ¿no? Para tener una versión como la que, por ejemplo, también está en Chile, ¿no? Que sí tiene cargador inalámbrico. Y hay algo muy importante y que yo valoro, sobre todo en tiempos de pandemia, es este filtro de aire antibacteriano que tiene esta 7 Tio Pro. Muy bien hecho, Cherry. Y un detalle que me parece magnífico. Miren, por aquí podemos activar la cámara. Y tenemos diferentes vistas que nos dicen qué es lo que pasa alrededor de todo el auto. Por ejemplo, acá tenemos la visión 260. Miren, salen las líneas guías, donde está ubicado el vehículo. Por acá tenemos la vista 360 y con el dibujo del activo 7 Pro. Y cuando vamos manejando, también se activa automáticamente saliendo el dibujo. Después tenemos la vista frontal, adelante. Y luego tenemos la vista de atrás. La verdad que es magnífica esta cámara. ¿Qué dicen? Ya estamos en la nueva Tio 7 Pro. ¿Qué tal? Bueno, el acceso es súper práctico, como han visto. Y en general, los materiales, la calidad, es igual que la primera fila. Miren, eco-cuero revestido. Tres apoyacabezas. Y obviamente con estas costuras en rojo y blanco que le suman definitivamente. Y el apoyabrazo central, que este viene a un muy buen nivel. Tienes para poner dos vasos. Es bastante agradable poner aquí tu brazo. Para ser más justa, lo que he hecho es que he puesto el asiento todo lo que se pueda hacia atrás. Y como verán, tengo espacio aquí, hacia mis piernas y altura hacia mi cabeza. Y bueno, por otro lado, he puesto el asiento de mi copiloto hacia adelante para que vean un poco el espacio. Aquí, bueno, no está nada mal. Y voy a sentarme aquí en el centro. Y lo primero es que aquí el apoyabrazo central no molesta, no incomoda para nada. Estoy bastante bien aquí. Y además, el túnel de transmisión es planísimo. Entonces, en viajes largos, voy bastante cómoda aquí. Y otro detalle que definitivamente le suma en cuanto a conectividad para los pasajeros de esta segunda fila es que tenemos un puerto USB y tenemos dos salidas de aire acondicionado y estos detalles en europeano. Y bueno, también tenemos espacios como para guardar revistas o papeles en ambos lados. Tenemos este sujetador y por aquí un gancho como para colgar camisas o cosas así. Y miren este detalle. La iluminación LED en ambos lados a los costados. La verdad que está muy bien y sí, le aporta bastante a la Tigo 7 Pro. Y en el apartado mecánico, esta Tigo 7 Pro tiene un motor 1.5 turbo cargado. Bueno, es el motor Ateco que bueno, ya conocemos en Chery y que entrega 154 caballos de potencia y 230 Nm de torque. Bueno, algo que nosotros queríamos confirmar definitivamente es el comportamiento dinámico, la respuesta de este motor, la performance y no solamente hemos estado en Lima, sino también como ustedes han visto, nos hemos venido hasta Aspitya para probarla en condiciones un poco con trocha, un poco complicadas, claro, tampoco sin excedernos porque este vehículo no es un todoterreno ni tampoco tiene la atracción a las cuatro ruedas, pero sí verán que nos ha sorprendido porque a pesar de ser una atracción delantera ha respondido con bastante autoridad. Bueno, llegó el momento de probar si solamente eres cara bonita, así que a ver qué nos ofreces Tigo Pro. ¡Wow! Vamos acelerándolo. Qué precisión para hacer del segmento reacciona rápido, es muy precisa, entretenida y di qué decir del turbo que definitivamente es muy rápido pero se activa así, te empuja y te da toda esa fuerza en primera sacas todo el torque y luego te da la máxima potencia y ahora el radio de giro como estamos viendo es bastante corto bastante corto maniobrable nos ayuda mucho que la dirección es eléctricamente asistida la suspensión delantera es una independientemente mad person y la posterior es un eje de torsión y los frenos los de adelante son discos ventilados y los posteriores discos sólidos que van bastante bien reaccionan son súper suaves no tienes que estar pisándolos a fondo son bastante precisos y bueno una de las gratas y muy buenas sorpresas para mí bueno entre comillas porque en realidad esta caja ya la había visto en la Tigo 2 Pro es esta caja CBT secuencial de 9 velocidades que Chery hace poco la presentó y fue bastante bien recibida estas 9 velocidades le ayuda bastante reacciona rápido hace los cambios con bastante exactitud tiene muy buena reacción con el motor las 9 marchas le favorecen notablemente y claro siempre tira al optimizar el consumo de combustible por ejemplo ahorita lo he estado llevando en el modo eco que obviamente tira mucho hacia la eficiencia pero fíjense que me ha sorprendido bastante este modo porque aún así la respuesta ha sido bastante rápida del turbo y acelerado también con esta rapidez así como que te dispara imagínense ahora que lo tengo en modo sport va bastante ligera va agarrando con bastante precisión las curvas a la hora de acelerarlo hace muy bien los rebases se recupera la recuperación es instantánea una de las cosas que sí noté en el apartado de insonorización es que se ha recalibrado ha mejorado notablemente pero sí llevándolo a bajas revoluciones ya si lo llevamos a altas revoluciones vamos a sentir un poco el sonido del motor pero vamos que no es nada incómodo y un apartado que es muy importante para muchos el consumo ni bien me dieron esta Tigo 7 Pro hice un live aquí en el canal de YouTube y bueno muchos comentaron que esta Tigo 7 Pro es muy tragona cosa que bueno yo siempre les digo que esto es muy relativo depende de las condiciones del estilo de manejo y bueno ustedes saben que por estos motivos a mí no me gusta dar este tipo de datos sin embargo tengo que comentarles que lo que a mí me ha rendido es de 18 litros cada 100 kilómetros pero también tengo que mencionarles que yo he tenido el aire acondicionado prendido en todo momento también si lo he pisado lo he acelerado en estas pruebas si lo exijo lo he tenido en varios momentos en modo export y no en el modo eco que obviamente el beneficio es que nos da mayor eficiencia y también si les digo que este es un motor turbo que tenemos el sistema el start stop el botón encendido y una caja CDT de 9 velocidades este conjunto de 3 cosas o 3 elementos tiran a optimizar el consumo de combustible y en el apartado de seguridad que es uno de los más importantes como siempre le digo incluso por encima de cosas tan estéticas como el diseño bueno tenemos 6 airbags tenemos el control electrónico de estabilidad control de tracción además de las ayudas o asistencia está la conducción como el asistente en pendientes el control de cambio de marcha además de tener claro los EBS los EDD los ISOFIS la carrocería de formación programada barras de acero en las puertas laterales entre otros muy bien hecho Cherry bueno solamente faltaría un detallito que bueno Latin NCAP esperemos que se animen y muy pronto también puedan probar estas Tigo 7 Pro y bueno ver qué calificación le da bueno amigos que les ha parecido la Tigo 7 Pro sin duda esta propuesta de Cherry es el as bajo la manga que la marca asiática tenía muy bien guardada muy bien jugado Cherry sobre todo en un segmento en el que o innovas o te devoran esta camioneta así como la ven apunta a ser una de las favoritas en el segmento y además rompe con todos los estereotipos que tenemos pensados sobre la procedencia de las marcas asiáticas bueno ahora si que puntos nos han gustado y las cosas que no nos han gustado definitivamente hay cosas mas pero mas positivos y hay tres cosas que si nos parecen que podrían mejorarse una es el Android Auto sin duda tiene el Cherry Link que puede ser compatible con ambas pero para activar el Android Auto necesariamente tienes que descargarte un app externo y bueno si tu no eres muy ducho en esto en temas de conectividad pues si vas a sufrir un poquito otro detalle son los dos tubos de escape que son estéticos y los riles en el techo las cosas que nos han gustado y que nos parecen bastante positiva en primer lugar la seguridad este apartado es muy importante muy segura al tener seis Airbus control electrónico estabilidad control de tracción el asistente en pendiente entre otros el diseño muy acertado tanto el interior como el exterior te da este equilibrio entre elegancia y portividad aunque si es algo muy subjetivo pero nosotros lo calificamos como muy acertado la calidad de los materiales y los ensamblados muy acertados se nota la evolución atrás quedaron esos días en que los materiales dejaban mucho que desear aquí tenemos una buena relación precio calidad equipamiento algo que es algo difícil muchas veces encontrar en la categoría y digo precio porque esta Tigo 7 Pro parte en 20.990 dólares para su versión básica y esta que es la que estamos probando que es la más equipada tiene un costo de 22.990 dólares bastante competitiva y finalmente un apartado que me ha gustado mucho incluso puedo decir que me ha divertido bastante es en el apartado mecánico a la hora de probarlo tiene un buen motor en el cual si definitivamente lo hemos exigido ha respondido es bastante competente buen comportamiento dinámico buen torque tiene la fuerza necesaria en líneas generales da mucho gusto manejar esta Tigo 7 Pro y una cosa que me gusta bastante y valoro que es la garantía de por vida en el motor que le va a sumar puntos para la reventa conmigo será hasta una próxima oportunidad me tengo que ir bueno si les ha gustado Estativo 7 Pro déjenmelo en los comentarios cualquier duda o consulta estaré contestando personalmente y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que YouTube les avise cuando salgan nuestros próximos estrenos nuevos videos y más hasta una próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!